Seguimos en la Gaceta Central, como habíamos anticipado, un bloque en el que vamos a tratar de dialogar con varios economistas para tratar de comprender un poco lo que está sucediendo, qué puede pasar, por qué está subiendo así el dólar. Y en este caso vamos a dialogar con el economista Pablo Pero. Buen día, Pablo, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo, ¿cómo podemos entender quienes poco sabemos de economía o comprendemos estas lides cuando creemos que o cuando se dice que el dólar va a estar tranquilo, que en el año electoral se lo va a mantener a raya y de repente pega estos saltos? ¿Por qué? Bueno, una idea que se me ocurre es que hay que saber que la economía es una ciencia social, no son solo números. Claro, claro. Depende muchísimo de las emociones. Entonces, por más que vos invites al mejor economista o al que vos quieras aquí, al gurú de la economía, cuando te das vuelta, cuando te des vuelta hoy y le preguntes a cualquier amigo qué haces con tus ahorros, ante la duda, muchos, muchos te van a decir, no, yo por las dudas compro dólares. Claro. Entonces, no importa en realidad, tal vez, una opinión especializada, sino muchas veces la reacción de la mayoría o de la masa. Claro. Entonces, parte de la explicación, que yo te podría decir números que explicarían por qué para mí el dólar debería mantenerse más estable, sin embargo, el que toma las decisiones no siempre está pensando en esos números de largo plazo, sino en alguna especulación de corto plazo o ante la duda, toman decisiones. Y esas decisiones son las que determinan luego el precio. Entonces, creo que eso, en parte, explica esta situación, digamos, social, explica buena parte de los resultados. ¿Y cuánto influyen estas causas externas que escuchamos, por lo menos ayer y hoy, a la mañana temprano, que se atribuyen también a este salto del dólar? Sí, si vos me decís causas externas en el sentido del mercado internacional, creo que a Argentina le pegan más porque el peso es una moneda que no tiene una historia de confianza. Entonces, a los argentinos les cuesta confiar en ese peso. Pensaba un poco, para dar un ejemplo, si vos conoces una persona con problemas que se ha recuperado, yo decía un borracho recuperado, bueno, cuando ves que en el mundo, cuando empieza una fiesta, tenés más dudas de que esa persona vuelva a caer porque la oferta va a estar cerca. Bueno, acá es como decir, se están haciendo las tareas económicas, o si vos le preguntarías a un economista ortodoxo, ¿qué hay que hacer? Se está haciendo esa tarea para que el peso sea una moneda confiable. Sin embargo, el que mira desde afuera, que no tiene ningún interés de largo plazo en el país, puede decir, cuando veo alguna duda, al primero que le dejo de tener confianza es a ese que tiene una historia muy mala. Si vos pensás, el diagnóstico de los últimos años era que teníamos déficits casi superiores a los peores de la historia argentina. Y bueno, siempre la Argentina, situaciones como esa, terminó mucho peor que lo que estamos viviendo ahora, a pesar de que cueste recordarlo. Tenemos el 2001, el 89, el 70. Claro. Yo creo que ahora estamos muchísimo mejor, cuesta verlo en perspectiva. La diferencia en este caso es que no se está tratando de solucionar con una trampita de corto plazo. Por ejemplo, la convertibilidad solucionó la inflación, solucionó las dudas sobre el tipo de cambio, pero era una trampa que casualmente es la que luego nos genera la otra crisis 10 años más tarde porque estaba todo encorsetado un poco artificialmente. Lo que te diría que en este caso se está haciendo sin trampa el trabajo de largo plazo, pero con un costo largo, con un costo duro, digamos. Duro que tal vez, si no habría elecciones este año, hubiese sido mucho más eficaz el remedio porque ahora hay que complementar con las dudas de la política todo lo que está pasando. Y las dudas de la política hacen que se empiecen a dudar los ahorristas y los que han invertido en pesos transitoriamente, dicen, ¿seguirá este esquema o no? Por las dudas, lo que pasaron la última semana, cuando según las informaciones de los principales compradores eran principalmente grandes fondos especuladores que habían entrado cuando hubo esta calma cambiaria muy fuerte de enero, febrero, que vieron que las tasas bajaban, que el dólar de 42 estaba en 38 y algo. Entonces dijeron, bueno, el peso está fuerte, el dólar está barato en ese momento. Y bueno, ahora ya hicieron una ganancia, digamos, entonces ahora ya se van. Podría ser que se está limpiando un poquito estos que habían especulado y que se pensaba iban a salir un poco más adelante, están saliendo ahora. La apuesta del gobierno creo que es, como digo, este largo plazo y que desde la parte de los números tendría que aumentar la oferta de dólares pronto por la cosecha principalmente. El FMI sigue haciendo desembolsos en comienzos de abril, con la diferencia de que en este desembolso le prestan al Tesoro, al gobierno, y el gobierno estos dólares sí los va a poder vender en el mercado, no como eran con los préstamos anteriores, que eran para dar fortaleza, si se quiere, al Banco Central. Ahora estos dólares, el Tesoro para pagar intereses y otros gastos puede venderlos a los dólares a cambio de pesos y con eso financiar al Estado. Eso también va a aumentar un poco la oferta de dólares. Claro. Aunque no puede usarlos para intervenir directamente porque debería pasar la banda de los 50, que es lo que estableció en el acuerdo con el Banco. Sí, señor. Por eso el Central no los va a usar para intervenir, sino que es el Tesoro el que va a usar para financiar ciertos gastos. O sea, pasando un poquito en limpio, ¿se podría esperar que pasado unos 10, 15 días se estabilice aunque sea un poco la cotización del dólar? Así es, podría ser. Ya sé que es difícil hacer futurología, está claro, está claro. Pero por lo menos se podría esperar lo que marca al menos la lógica o lo razonable. Bueno, ayer el presidente pidió que aguanten los argentinos. Va por esa línea, creo que... Posiblemente. Yo, una vez, justo en una columna que compartía con ustedes en el diario, les decía que a veces uno puede estudiar cómo separa un equipo y el otro y decir, este equipo va a defender por este lado, este es el flanco débil, se va a atacar. Pero el resultado puede ser 4 a 0 para cualquiera de los dos lugares porque, bueno, uno puede saber qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es el campo de juego? Que la oferta de dólares va a aumentar por dos razones, por la liquidación de la cosecha, por los dólares del FMI, que las dudas políticas van a seguir presentes, entonces eso va a generar inestabilidad. Y, bueno, ese es el campo de juego. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? No podemos saberlo. El minorista tiene pocas chances de comprar dólares porque no hay muchos ahorros, pero entonces el que compra es el mayorista y, bueno, en este caso parece que algunos ya se han estado yendo, así que tal vez eso está un poco pasando. ¿Qué es lo que, más allá, que está muy bien la aclaración que vos hacés, que es una ciencia social y que influye mucho el estado de ánimo, la confianza y demás, pero ¿qué variable, estrictamente, si querés financiera, estás observando vos en este contexto? A mí lo que no me gustó, creo que fue la mala señal que generó todo el problema en los últimos dos meses, te diría, fue el resultado de la inflación. Creo que esa fue la variable que se apartó claramente de las previsiones que había. Entonces, por más que siempre este gobierno nos ha acostumbrado a que los aumentos son en los primeros tres meses, entonces es difícil, o yo les diría a todos, no tomen los primeros tres meses como una proyección del año porque siempre pasa, en todos estos años pasó que la inflación es fuerte los primeros tres meses y luego va cayendo, recuérdenlo, aún así se la esperaba alta, pero no tan alta y eso ya dice, si los precios suben más de lo esperado, el dólar, que también es un activo, también tendría que estar un poquito más alto de lo esperado. Las tasas de interés que me cubren de la inflación también tienen que ser un poquito más altas de lo esperado. Entonces, todas esas previsiones se tuvieron que ajustar y generaron movimientos que para mí explican parte del problema. Entonces, en la medida que creo empecemos a ver inflaciones más bajas de acuerdo a lo que se esperaba, si las vemos, creo que sería una muy buena señal para tranquilizar el mercado. ¿Podrían verse esas tasas más bajas? Sí, las vemos, puso duda ahí. Las consultoras, hoy por hoy, que van estimando la inflación con datos de alta frecuencia, es decir, todos los días a través de encuestas online, de relevamiento de precios online, por ejemplo, no están viendo una baja para marzo que termina y tampoco mucho para abril, porque abril todavía tiene algunas quitas de subsidios. Claro. Desde mayo sí creen que bajaría más, más fuerte, digamos, pero yo no tengo datos de alta frecuencia, para darte esa tranquilidad, la tienen pocas consultoras y estas consultoras por ahora no dan muy buenas noticias en el cortísimo plazo. Gracias. Gracias.